A tus pies yo quiero estar y tu presencia contemplar que en mí no falte amor para entregar ante tu altar. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Bueno, por aquí dejándoles un saludito con mucho cariño y bueno, pues, agradecida con ustedes por estar ahí pendientes siempre de lo que estamos realizando y bueno, hoy quiero contarles que esta hermosa canción de la que ya anteriormente hablamos, la vez pasada le anunciamos, ya está en marcha. Soy muy contenta, me encuentro aquí en el estudio con mi productor. Él está trabajando arduamente en esa pista, de verdad que está quedando hermosísima. Les había dicho que la canción se llama Santo eres Señor. Es una canción muy hermosa para exaltar el nombre del Señor. Y sobre todo, pues, siempre darle la gloria a Él por este privilegio, por esta oportunidad que me está dando de poder llevar ese mensaje a través de las canciones, a través de la melodía. Entonces, López, ya la próxima semana estaremos grabando las voces y nada, les pido que me llenen sus oraciones para que podamos hacer las cosas con excelencia. Dios quiere y estamos dispuestos a esto, al servicio de Dios, sobre todo, en este proyecto, en este trabajo tan hermoso. Y, pues, quiero felicitar a mi productor, un hombre muy entregado, primeramente a Dios y a su trabajo. La verdad que se van a quedar maravillados de lo que Dios, a través de este balón, hace, a través de la melodía. Y, bueno, a través de la voz también, aquí estamos. Bueno, pues, quiero saludar a mis pastores, a la iglesia, como siempre, a ustedes que están ahí pendientes, que me están apoyando. Y un saludito a mi madre, que la amo mucho y que estoy muy agradecida con ella por su apoyo, por sus oraciones, por estar ahí pendiente siempre, ¿verdad qué? Y que me Dios me la bendiga mucho cada día más. Bendiciones para todos y, bueno, hasta una próxima. Bendiciones para todos y, bueno, hasta una próxima.